So cute for the way I love again So cute for the way I love again ¿Dónde encontraste algo más interesante? So cute for the way I love again So cute for the way I love again ¿Dónde encontraste algo más interesante? De esperar a que despierte sin decir nada por delante La clave es estar presente, la luz candente Estar vivo honesto pa' que la gente sea consecuente ¿Quién va adelante? Detrás de todo esto La vida nos consume tranquilo, yo conozco el secreto De ver más allá en concreto, no vacilo cierto Un punto de mira, siempre buscando el centro Pa' soltar patujadas, freestyle las madrugadas Así el horrazo se echa de menos, no, no nos perdemos nada Aunque ausente, la boca se disparan Pa' decir nada más que cagadas ¿Dónde se esconden las viejas leyendas? No responden, no comparten cuándo y cómo ¿Por qué cambian de nombre? ¿Qué hacen? Esperamos algo, tiempo al tiempo hablo ¿Tú me escuchas? Pues al ajo no paro, no paro Acostumbro no tener esclavos, pero a veces se pegan Pa' saber en qué piensas, vivir experiencias necesarias Pa' tener historias que contar Aunque a alguno no se le dé tan mal Inventar, especular sobre qué hay de respirar Conseguir esto en una merienda de negros sin informar Qué es lo que pasa y luego quieres que vaya a votar Mi lema al cambio, vivir a rato soñando No logras na', trabajo duro, sin esfuerzo no hay futuro Soy realista, la frustración luego llega Superar las penas, sentirse libre Cantando rap, buscar la métrica en la que más cómodo te sientas Mi carisma, busco una pista La tecla no es distinta El toque logra la armonía entre voz y letra El papel no sabe de fronteras Lazo, me unen a toda mi peña Abrazo pa' quien lo espera La distancia marca una pauta Coincidir pa' verle las caras Las lágrimas se secan después de una llamada Sentirse libre, buscar el camino Hacer vecino, diferenciar título Marcando un sello a mi estilo ¿Dónde encontraste algo más interesante? Esperar a que despiertes sin decir nada por delante La clave es estar presente, la luz candente Estar vivo, honesto, pa' que la gente sea consecuente ¿Dónde encontraste algo más interesante? Esperar a que despiertes sin decir nada por delante La clave es estar presente, la luz candente Estar vivo, honesto, pa' que la gente sea consecuente Busco un peldaño más El trato es saberme tratar Intensificar sin recibir sinópatas No es normal, quien esperas que aguante El trato es de tu alcance, solo falta la práctica Cubrir tu ausencia no se hace fácil En cada esquina me esperas como fiel reflejo El aire volátil que se escapa entre mis dedos No siento sentir esto, sino pasar indiferente Aunque no quiero, la proyección me agarra al suelo Pasear entre nubes negras que aseguran problemas Pero solo pienso en avanzar, ya llegarán soluciones Contar hasta 10 después de un 35-0 Mi código desarrolla el bienestar Tranquilizar las ganas, ser cautos y cubrir las espaldas Hasta escuchar y dejar atrás la burocracia Solo se trata de hacer música que asegure tu estancia La permanencia solo son campañas publicitarias A más dinero, más medios por los que pasa No siempre la calidad está acorde con la valía Tu frase ya no basta, son basta y de poca galaña Es difícil considerar quién merece estar El tiempo, el lugar, por las tablas que llevas a cuesta Sin perder la sonrisa, sin prisa Mi meta es ser tema, nunca así Preocuparme de la esquema ¿Dónde encontraste algo más interesante? Esperar a que despiertes sin decir nada por delante La clave es estar presente, la luz cantente Estar vivo en esto, igual que la gente sea consecuente ¿Dónde encontraste algo más interesante? Esperar a que despiertes sin decir nada por delante La clave es estar presente, la luz cantente Estar vivo en esto, igual que la gente sea consecuente ¿Dónde encontraste algo más interesante? Esperar a que despiertes sin decir nada por delante La clave es estar presente, la luz cantente Estar vivo en esto, igual que la gente sea consecuente ¿Dónde encontraste algo más interesante? Esperar a que despiertes sin decir nada por delante La clave es estar presente, la luz candente Estar vivo en esto pa' que la gente sea consecuente Yo lo hago en el Underworld 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 Yo lo hago en el Underworld